Mi nombre es Antonio Moreno de la empresa Tureco Colombia, formamos parte de una ventana para soñar donde nos brindan todas las herramientas para constituir empresa, para hacernos cada día mejor como seres humanos, como empresarios y logramos construir una super empresa Tureco Colombia, Turismo Integrado por Colombia, ProColombia nos ha invitado a formar parte de la Ruta de la Esperanza y el objetivo es crear una ruta internacional y todo esto gracias a la Agencia Colombiana para la Reintegración y al grupo de asociados de Una Ventana para Soñar. Gracias.